1-2-1-2-1 1-2-1-2-1 1-2-1-2-1 1-2-1-2-1 Esto es mucho, mucho con demasiado Gracias Albrechtomo sonando en todos lados Esto es mucho, mucho con demasiado Pero encima del nivel, esto si que te ha pasado Esto es mucho El MC Cooper, Maniqui Manse Music Oye que lo que es Vamos ya Esto es mucho, 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 todo el mundo alegre, que no estamos en gente amarga Y el tildo, el tildo, el tildo, el tildo, la arca Vamos a meterle chocolate del espeso, esto está pegó en quito, huella y San Lorenzo Choco con demasiados, mucha, mucha vacilada También está pegó en azacama y esmeralda Cuando yo canto la gente se alborota También se va a pegar y barra y el valle del chota Muchos piquetes, mucha puya y sarrozuda Mucho con demasiados, mucha, 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 mucha Esto es mucho, 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 va demasiado Esto es mucho, 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 demasiado Hey, en verdad, en verdad que estamos basados Pero dame metele un chin más pa' que estén claro Y no bajale el nivel en el que estamos Esto es mucho, 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 demasiado ¡Eso es mucho, mucho, mucho! Coño, qué locura Qué maldito cuidero Quíchame un lobo, pero Que nosotros vamos a juego Coño, qué locura Qué maldito cuidero Quíchame un lobo, pero Que nosotros amamos hueco Y esto es mucho, mucho con demasiado Gracias a estos buenos a nuestros lados Y esto es mucho, mucho con demasiado Encima del nivel, esto es lo que está pasando Esto es mucho, 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 mucho Con demasiado Esto es mucho, 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 mucho Con demasiado Esto es mucho, 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 mucho Con demasiado Esto es mucho, 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 mucho Con demasiado Oye, ¿qué es lo que? El MC Cuerda, Manique Monster Records Jeff, produciendo J Prince, el de la trompeta de oro Little Smith, la verdadera maquinaria En lo visual Los Fantásticos, el club antichapeo Eduard One, Cinco Punto, Willy Ortiz DJ Edu, Brian Fabrici Oye, ¿qué es lo que? Me quite ya Let's get it